Hola a todos, en este artículo vamos a ver cómo agregar código CSS en WordPress de manera correcta. Evidentemente para esto ya tengo que tener el código CSS que voy a agregar. En este artículo simplemente vamos a ver las diferentes formas de agregarlo en nuestro sitio web. Si quieren saber cómo hacer modificaciones a su tema, les sugiero revisar este artículo que se llama usar el inspector de código para modificar un tema WordPress. A través de este artículo vemos cómo localizar las clases que son necesarias modificar y una vez que tenga este código entonces ya podría copiarlo de las diferentes maneras a nuestro sitio web. Vamos a ver una de las primeras formas de agregar código CSS y se trata precisamente de una de las más simples que es usando el personalizador del tema. Tengo este sitio web de ejemplo en el cual tengo el tema 2017 activo. Vamos a visitar el frontend del sitio y vamos a inspeccionar algún elemento que queremos cambiar de aspecto. Vamos a ver por ejemplo el fondo de esta parte del sitio. Podríamos trabajar entonces con esta clase que se llama SciContent. Aquí por defecto el tema está que lo pinta de color blanco. Entonces el fondo es de color blanco por defecto. Vamos a cambiar a otro color. Vamos a copiar entonces esta clase. Y ahora vamos a utilizar entonces el personalizador en apariencia personalizar o directamente desde aquí, desde esta opción de personalizar, estando en temas. Vamos a ver esta opción de CSS adicional. Bien, aparece este cuadro de texto un poco estrecho, pero aquí puedo realizar modificaciones CSS. Lo interesante de esta funcionalidad, por ejemplo, es que en este cuadro me salen los errores. Es que tengo algún error de sintaxis y también me ayuda con las propiedades. Por ejemplo, aquí voy a colocar background. Ya me está autocompletando. Y acá vamos a poner algún color, por ejemplo, este color. Una vez que tenga los cambios, entonces vamos a publicar. Y si nos dirigimos acá al frontend del sitio. Bueno, antes de eso, evidentemente, desde aquí ya se ven los cambios. O sea, no es necesario ni siquiera ir al frontend del sitio. Aquí los veo automáticamente. Pero si ya lo quiero ver en el frontend del sitio, entonces sí que tendría que publicarlo. Bien, aquí todavía no está aplicado, no es refrescado. Vamos a inspeccionar nuevamente. Como les había comentado, esto, el fondo lo está dando el style CSS del tema y por defecto es blanco. Entonces ahora sí refrescamos. Vamos a ver que ya ha cambiado de color por el color que he definido. Aquí se inspecciona en la parte derecha. Vamos a ver que tengo un background con este color que he definido. Y que está sobre escribiendo a este otro background que es del tema. Lo interesante de esto es que me sale aquí un texto que dice inline. Vamos a ver aquí a qué se refiere. Bueno, acá específicamente no. Pero lo vamos a ver aquí en el código fuente, que es más instructivo. Vamos a buscar aquí el código que agregué. Y lo tenemos aquí. Es decir, el texto que indica inline significa que este estilo CSS está agregado junto con el HTML generado del archivo. Aquí en la parte del head. Aquí hay etiquetas style y aquí está definido. Y por lo tanto, al estar definido aquí, tiene prioridad de carga y sobre escribirá a lo que está en el archivo style CSS del tema. Bien, entonces esta es una primera forma de hacerlo. Evidentemente, si cambio de tema aquí, aparecerá vacío nuevamente porque esto es por tema. No tendría mucho sentido además que sea aplicable a todos los temas porque cada uno tiene su propia estructura. Bien, entonces esta es la primera forma. Vamos a ver ahora otra forma, una forma muy interesante. Especialmente cuando añado mucho código. Si es que voy a añadir mucho código o si es que voy a hacer modificaciones adicionales al CSS, por ejemplo agregar funciones al functions.php o modificar las cabeceras, etc. Entonces en ese caso me convendría mejor hacer un child team. Bien, no voy a profundizar mucho en esto porque ya hay un artículo especial en donde tratamos este tema. Si lo vemos aquí, vamos a aprender cómo crear un child team. Y vamos a aprender todas las posibilidades que existen. Bueno, lo que nos interesa a nosotros en este momento es hacer modificaciones al style CSS del child team. En mi caso ya tengo creado un child team para el tema 2017. Lo tengo aquí. Tengo el archivo functions.php, el style.css y una carpeta .js. Pero vamos a trabajar con el style.css. Entonces el estilo que he agregado aquí, bueno lo voy a eliminar. Vamos a sacar este estilo de aquí. Vamos a dejarlo como estuvo antes. Y ahora voy a trabajar en base al tema hijo. Entonces busco al tema hijo que lo tengo aquí. Lo activo. Podría hacer las personalizaciones también en el tema hijo, pero no me interesa. Me interesa utilizar el archivo style CSS del tema hijo. Entonces vamos a dirigirnos aquí. Este es el style CSS del tema hijo. Y aquí voy a utilizar este código. Ya lo tengo aquí pegado. Y vamos a guardar. Y ahora si nos dirigimos al frontend del sitio, recuerden que este es el tema hijo. Funcionará de la misma forma. La ventaja que tengo es de que ahora tengo un archivo en donde puedo agregar todos los estilos, todos los cambios que necesite. Y además al ser un child team puedo trabajar también con el archivo functions.php y sobreescribir otros archivos de cabecera, de footer, etc. Bien, esa sería otra de las formas que tengo para agregar códigos CSS. En la opción 3 vamos a ver una opción adicional especial para algunos temas. Por ejemplo, en el caso de temas con el framework Génesis. ¿Qué sucede con esos temas? Esos temas estructuralmente se basan en un tema hijo. Es decir, mi tema final es un tema hijo. El tema padre es como si fuera el framework. Y los temas hijos son los temas finales. Entonces, en ese caso, si hago modificaciones directamente en el style CSS del tema hijo, es posible de que cuando actualice el tema, el tema hijo pierda esos cambios. Entonces, vamos a activar un tema de ejemplo. Aquí en el backend del sitio vamos a buscar, bueno, este es el framework Génesis. Por ejemplo, acá si lo activo, este es el tema padre. Me aparecerá aquí una advertencia que tengo que trabajar con el tema hijo. Con el tema padre no es posible trabajar. Entonces, vamos a activar un tema hijo de Génesis. Un tema basado en Génesis. ¿Y qué es este? Entonces, aquí para agregar código CSS tengo dos opciones. O bien utilizo el personalizador, como habíamos visto al inicio. O bien agrego un CSS adicional. Es decir, un archivo adicional. Vamos a ver cómo hacer esto. Entonces, tengo acá el tema hijo. Bueno, el tema de Génesis, de ejemplo. Y entonces, aquí puedo crear, por ejemplo, una carpeta. Colocar CSS. Y basarnos en este archivo está el CSS. CSS, por ejemplo, aquí le vamos a renombrar. Y lo vamos a llamar custom. Bien, aquí vamos a eliminar todo. Guardamos esto. Pero vamos a ver qué estilos voy a cambiar. Entonces, como está activo esto, vamos a dirigirnos al frontend del sitio. Y ahora estamos viendo el tema hijo. Lo tenemos aquí. Y vamos a inspeccionar algún elemento, por ejemplo, que refleje algún cambio. Entonces, en este caso vamos a trabajar directamente con el body. Acá tengo un background color. Entonces, vamos a trabajar con esto. Entonces, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Voy a colocar acá body, background. Entonces, le coloco este fondo. Ya está. Listo. Ya tengo creado el custom CSS, el archivo adicional dentro de la carpeta CSS. Pero ahora necesito cargar este archivo en el tema. ¿Cómo realizo esto? Eso lo hago a través del archivo functions.php que tengo aquí. Vamos a dirigirnos al final. Y acá será necesario agregar un código. Entonces, este código lo tenemos aquí. Este código ya hace referencia a la misma ruta. Carpeta CSS, archivo llamado custom CSS. Entonces, vamos a utilizar directamente este código. Lo agregamos aquí al final del archivo functions.php. Y aquí podemos poner algún comentario. CSS personalizado. Cargar archivo CSS personalizado que se llama custom CSS. Guardamos esto. Y ahora, si nos dirigimos al frontend del sitio, vamos a ver que el body ya debe cambiar de color. Tal como lo vemos aquí. Si inspeccionamos el código, vamos a ver aquí un custom.css que se está cargando. Lo tenemos aquí. Y si lo inspeccionamos, vemos esto. Entonces, esta es otra de las formas de añadir código a nuestro sitio web. Una opción final es usando un plugin. Bueno, existen plugins, diferentes plugins que permiten hacer esto. Uno de los más simples y de los más livianos es este. Se llama simple custom CSS. En este sitio de ejemplo ya lo tengo instalado. Vamos a buscarlo aquí y vamos a activarlo. Cuando activo este plugin, puedo ver aquí en añadir CSS. Aparece, bueno, dentro del menú de apariencia, esta opción de CSS personalizado. Y aquí puedo añadir todo el código CSS que necesito. También podemos verlo, como tengo el tema Génesis actualmente activo, también lo podemos ver en la opción de personalizar. Desde aquí tenemos una opción de simple custom CSS, desde donde también puedo agregar código CSS. Adicional a lo que tiene WordPress por defectos, que es el CSS adicional. Entonces, esta es otra forma de añadir código CSS a nuestro sitio web. Bien, vamos a probar de añadir un código similar, de cambiar el fondo. Por ejemplo, acá body, vamos a utilizar background. Por ejemplo, light yellow. Y sí, actualizamos aquí y ahora vemos el frontend del sitio. Bueno, actualmente está con el otro fondo. Vamos a ver que ya ha cambiado. Bien, entonces este archivo, bueno, este plugin está agregando un archivo que tiene prioridad sobre los estilos que ya tengo definidos anteriormente. Bien, de esta manera hemos visto entonces como distintas formas de añadir código CSS a nuestro sitio web.